Duelo por equipos Quítense de en medio, tengo trabajo Entendido La unión hace la fuerza, aíslen y destruyan Acabado Amenaza neutralizada Polidad incendiaria exterminada Black Posible Podemos Ó Son de Outrider muerta en combate. Eliminado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presión del depósito baja. Paquete de ayuda a la espera. Atención, ataque relámpago hostil activo. Se aproxima un ataque relámpago hostil. Guardián disponible. Batería ha muerto. ¡Suscríbete! 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 Baja confirmada Se aproxima una letal UAV hostil encima Sistema guardial listo Resultado óptimo UAV en camino Atención, UAV de respuesta enemigo en línea Eliminado El enemigo ha destruido su guardián Maquete de ayuda en camino Envíen un UAV enseguida Se acerca un UAV de respuesta Energía de UAV al 5% Regresamos Están perdiendo CDP Hagan algo UAV en camino El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo El CDP se mantiene firme Hemos cumplido nuestra misión Si quieren quemarse Acérquense Verde acceleró Intellipul長 El enemigo E'r Nele